Pues que consideren a ese señor como un metiche que está auspiciando la discordia y esto que lo tomen en cuenta por si este señor quiere seguir siendo senador o gobernador o presidente, pues que no estén pensando en una persona así. Sí, claro que somos libres, pero imagínense un candidato, algún cargo en cualquier país que se mete en la vida interna de otro país. Entonces, a mis amigos estadounidenses, a nuestros paisanos, pues que no le tengan confianza a este señor, Ted Cruz, porque es chueco, así de claro. Presidente, ¿es guerra híbrida lo que está… ¿Mande? ¿Usted ve también que este esquema es la guerra híbrida en contra del gobierno de la 4T? Sí, es una especie de golpismo mediático. Eso lo aplican en todo el mundo. Cuando hay un dirigente, un gobierno que defiende los intereses del pueblo y que no se…